Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo. Normalmente no hago vídeos dedicados a un solo producto o favoritos del mes o algo así y ya está. Pero este vídeo me parecía muy adecuado porque creo que habrá mucha gente que le pase lo mismo que a mí, entonces quería dejar en el título claro de lo que iba a hablar porque la gente que se esté interesada que lo vea y la que no, pues que no lo vea. Bueno, os cuento, yo empecé a verme alguna canilla así, de esto que haces así con el pelo y de repente tienes ahí una cana que es como, que encima es un pelo que es como, entonces lo que hacía era arrancármelo. Dicen que no es bueno arrancarlo pero yo hace muchos años estaba teñida y me pareció un incordio tener que estar yendo cada dos por tres a la peluquería, entonces al final me volví de mi color y no me tengo que teñir el pelo. Entonces, para mí era como horroroso el hecho de pensar, en serio voy a tener que empezar a teñirme otra vez y yo quería algo que me quitase las canas, digamos. Entonces, descubrí un producto que es este, que es el fitodensium. Es un producto de fito que lo tenéis en las farmacias que trabajan en Lierac y Fito. Bueno, es que es de los mismos pero creo que pueden trabajar una de las marcas solas, no lo tengo muy claro. Pero, entonces, yo utilizo este producto y en teoría esto es un serum anti-edad para el cuero cabelludo y para el pelo. Usted lo tienes que aplicar como abriéndote de rayas en el cuero cabelludo y lleva un cuenta gotas esto, así, lleva un cuenta gotas y entonces tú te vas echando las gotitas por todo el cuero cabelludo, bueno por todo, por la mayor parte. Luego masajeas y en teoría de medios a puntas, o sea, tienes que echarte también por el resto del cabello. Pero, yo no considero que mi pelo esté envejeciendo o esté madurando o esté perdiendo tal. Entonces, yo solamente lo he hecho por el cuero cabelludo porque esto tiene un derivado de... Tiene muchas cosas en plan omega 3, no sé qué, para que el cuero cabelludo no se envejezca. Pero yo por lo que lo utilizo es por el derivado de tirosina, que lo que hace es favorecer la melanina. Entonces, esos pelitos canosos no aparecen. Y os voy a contar lo que me pasa a mí porque yo en realidad no confiaba mucho en este producto porque piensas que me va a quitar las canas, en serio, y en serio no es súper famoso y en serio no lo utiliza todo el mundo. Entonces, os explico. Yo personalmente no confiaba mucho. Yo al principio me lo empecé a dar cada vez que me lavo la cabeza, pero me lavo la cabeza un día sí, uno, ¿no? Entonces, era demasiado y sentía que el botecito, porque no es muy grande... Bueno, creo que tiene 50... sí, tiene 50 mililitros, pero si te lias a echar gotas en la cabeza... Entonces, he empezado a utilizarlo cada vez que me lavo la cabeza. Y luego ya he empezado a utilizarlo una vez a la semana. Entonces, los viernes o sábado es el día que lo utilizo. Como tengo así un poco más de tiempo, sobre todo los sábados. Entonces, eso, me lo aplico así y luego lo masajeo bien. Ah, hay que aplicarlo con el cabello húmedo. Entonces, yo me envuelvo el cabello en una toalla y cuando se ha salido el exceso de humedad, lo que hago es que me quito la toalla, me aplico esto y le doy el masaje. O sea, el masaje ya os digo que era el segundo. ¿No os creéis que estoy distribuando el cabello de 8 años? No. Entonces, yo ya os digo que cada vez que me salía una cana, yo me la arrancaba. Y luego esto que... ¿Ves que está asomando por aquí? Que es que encima del pelo, no sé por qué, es como de otra textura, es de otro grosorio, otro todo. Es como... Entonces, yo me las arranqué y yo consideré que ya no tenía canas en el pelo. En plan, hasta que vuelvesen a salir. Bueno, pues desde que utilizo este producto no me he vuelto a ver ninguna otra. Ninguna, ninguna. Entonces, por eso creía que era... O sea, que era importante compartirlo con vosotras por si a alguna le pasaba lo mismo que a mí. En teoría este producto es para utilizarlo a partir de los 30 años, pero bueno, hay gente que no sale en canas antes de esa edad. Entonces, yo creo que realmente lo podéis utilizar a cualquier edad que tengáis canas. Este producto cuesta... Creo que no llega a los 30 euros. Y ya os digo que es que a mí me ha encantado. Ya gasté otro bote. Tengo ahora este bote a mitad. Y tengo ya otro de reposición. O sea, para que veáis. Lo que me ha encantado este producto es que de verdad... Sí, de verdad. O sea, es que no me ha vuelto a ver ninguna cana. Por eso quería contaroslo. Porque yo estaba tan alucinada. Y llevo ya utilizándolo... Llevo bastante, ¿sabes? Que no es que haya utilizado el bote en un día. O sea, llevo bastante. Si alguno lo estáis buscando, que sepáis que tiene esta pinta. O sea, no es el botecito así, va dentro de esta caja. Y eso, y en teoría... Bueno, para las que seáis más mayores, igual también os viene muy bien por eso, porque retrasa el envejecimiento del cuero cabido y del mismo pelo. Sabéis que la gente que es más mayor tiene el pelo como con otra textura, otro cuerpo, otro tal... Pues también se supone que retrasa ese envejecimiento. Entonces es que es un producto fantástico para mí. Y encima cito que es todo natural. Es que es increíble. Y quería compartirlo con vosotras porque... Por eso, por lo que os he dicho. Porque si alguno estáis en el mismo problema que yo, os encantará este producto. Y esto ha sido todo. Creo que ha sido un vídeo bastante cortito, pero es que quería compartirlo con vosotras. Así que muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.